¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero tener un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar dónde están las 10 monedas de XP de la semana 6. Quédense hasta el final porque voy a poner la moneda dorada al final. Así que, ¡vamos con el vídeo! Bueno, para empezar vamos a estar buscando las dos monedas moradas. Y la primera moneda morada la vamos a encontrar en esta zona. Ahí está, ahí abajito, como lo ven. Estamos en la costa de Setos Sagrados. Aquí es de Setos Sagrados. Y vamos a ver que en la costa de este lado vamos a tener nuestra primera moneda de XP. Así que, llegamos, la encerramos y tomamos todas las moneditas que deja. Con eso ya tenemos la primera. Así que, ¿dónde se queda esa última? Siempre me pasa. A ver, no se habrá quedado afuera. Busquemos. Acá no está. ¿Dónde estás amiga? Bueno, ¡X! Vamos a buscar la siguiente moneda morada. Bueno, amigos, para la segunda moneda morada vamos a tener que venir a Stark Industries. Ahí está nuestra segunda monedita morada. Ahí está, se les enseño el mapa dónde es que lo van a encontrar. Vamos a venir hasta acá, Stark Industries. En esta zona vamos a tener la monedita nueva. No, uy, casi se me va uno para arriba. Ahí está. Ahí está, perfecto. Tomamos todas. Ahí está, bien. Y ya con eso ya tendremos las moradas. Ahora vamos por las azules. Para la primera moneda azul les recomiendo que, después de haber tomado la moneda morada aquí en Stark Industries, vengan a esta casita que se encuentran acá enfrente. Como ven, esa es la moneda morada. La azul la vamos a encontrar en esta casa de aquí. Entonces no hay mucha distancia. Venimos desde acá y vamos a ver que este jarrón, por así decirlo, es, o maceta, como lo quieran ver, va a ser que tenga la moneda azul. La rompemos y ya tenemos la primera moneda azul, así que vamos por las demás. Para la siguiente moneda azul vamos a tener que venir a la montaña de atrás del rincón rencoroso, a esta casita que se encuentra aquí. Esta casita de aquí va a tener nuestra monedita de XP. Vamos a entrar y dentro va a haber una silla, la cual tenemos que romper. Entramos. Ah, no, es el escritorio. Rompemos el escritorio y listo. Ahí está nuestra monedita azul de XP. La tomamos y listo. Ya nada, nos faltaría una moneda azul de XP. Así que vamos por ella. Para la última moneda azul vamos a tener que venir a un lugar que no había venido yo hace mucho tiempo. Y es aquí la portilla. Vamos a ver que, para ubicarnos, vean este bidón gigante que está aquí. Y vamos a tener que ir abajo. Este bidóncito chiquitito es la última moneda de XP. Ahí está. Lo rompemos y ya tendremos nuestra moneda de XP azul. Ahora solo nos falta buscar las verdes y la dorada. Así que vamos por ellas. Ok amigos, antes de que se me olvide de la fortilla, no mencioné su ubicación. Su ubicación es en esta zona. Ahí está, para que lo puedan tener. Y la moneda verde la vamos a encontrar en esta zona. Ahí está, albercas adormecidas. Y en esta zona vamos a tener la monedita verde. Ahí está, como ven, aquí están albercas adormecidas. Ahí está. Venimos a este lado y lo tomamos. Aquí está en el mapa para que lo vean. Para la siguiente moneda verde vamos a tener que venir aquí, un poquito atrás del dominio Doom. Ese es dominio Doom como están viendo. Y nosotros venimos a esta zona de aquí. Vamos a ver que en esta zona de aquí vamos a tener nuestra monedita de XP. Vamos a ver por dónde está. Aquí está, ya la vimos. Aquí está. Venimos y la tomamos. Para los que quieran ver en el mapa exactamente dónde es. Aquí está. A la izquierda de dominio Doom. Vamos por la siguiente moneda verde. Para la siguiente moneda de XP verde vamos a tener que venir a Señorío del Azar. Y vamos a tener que ver de este lado va a haber un árbol que va a tener nuestra monedita de XP. Así que de preferencia si la pueden cachar mientras están volando está mejor. Vienen, la toman. Para los que quieran ver en el mapa dónde están. Pueden hacer como yo. Ir de dominio Doom. Y venir hacia acá. Ahí está. Salpiconeros alados. En esta zona, Señorío del Azar. Para como lo tienen algunas otras personas. Ahí está. Con eso ya tendremos otra monedita. Nada más nos falta una y luego ya. Sí, la dorada. Y bueno amigos. Para la última moneda verde vamos a tener que venir a esta costa que se encuentra aquí. Y vamos a ver que hay una parte donde hay un coche hecho caca. Que es este de acá. Ahí está nuestra monedita verde de XP. Para los que quieran ver en el mapa exactamente dónde está. Está acumulaciones sagradas. Y en este lado, en la costa, vamos a ver que aquí está nuestra monedita verde de XP. Venimos, la tomamos y listo. Ahora solo nos falta nuestra moneda dorada. Así que vamos por ella. Bueno, para la última moneda dorada vamos a tener que venir aquí a la casa del perro. Ahí está la casa de Anton. Ahí está Anton. Y vamos a tener que entrar. Y vamos a ver que aquí vamos a tener nuestra moneda dorada de XP. Bajamos. Y listo. Ahí está. Nivel 97. Ya estoy a punto de terminar el paseo de batalla. Espero que este video les haya servido mucho. Que haya sido de mucho ayuda para ustedes. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. En caso de que quieran que les traiga un video de cómo es que se puede subir de experiencia lo más rápido posible. Déjenlo acabar en los comentarios. Pueden compartir este video con sus amigos para que suban de experiencia también. No olviden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.